Me está llegando información de Coca-Cola, me llegó información sobre una nueva campaña que están lanzando, fíjense, Coca-Cola dice que lanza un mensaje de optimismo y homenaje a toda la sociedad mexicana, denme un segundito en lo que reviso los audios ya, y dice Coca-Cola lanza un mensaje de optimismo y homenaje a toda la sociedad mexicana que lucha contra el coronavirus, ante la crisis provocada por este virus, la industria mexicana de Coca-Cola quiere reconocer el esfuerzo de todas las personas que forman parte de esta lucha, mandándoles un mensaje de apoyo y agradecimiento, por este motivo lanza hashtag por todos, una campaña afín al ADN de su marca icónica vinculada al optimismo, que inspira a todas las personas en el mundo a no rendirse, La industria mexicana de Coca-Cola ha centrado sus esfuerzos de apoyo en garantizar la seguridad y el bienestar de sus empleados y la comunidad en donde está, y se ha comprometido con el gobierno y las comunidades para ser parte de la contención y respuesta al COVID-19, a través de organizaciones civiles locales e internacionales, con hashtag por todos, la compañía Coca-Cola quiere seguir contribuyendo a la recuperación de las comunidades, que esta recuperación sea rápida y menos dolorosa compartiendo el espíritu de esta campaña, y pone ahí el hashtag hagamos esto juntos y somos Coca-Cola, que esta pasando con Coca-Cola, pues esta iniciando y va a iniciar con fuerza esta campaña de apoyo, ahí esta mencionando al gobierno, ahí esta mencionando comunidades, empleados y pues a través de este hashtag por todos y tratando de comunicar un mensaje positivo, eso es lo que dice la marca Coca-Cola de México, como ustedes saben, pues es una compañía de bebidas, tiene no solo los refrescos, también tiene jugos, tiene aguas, y bueno, estaba enviando este comunicado, me gustaría saber ustedes qué opinan, en mi opinión, creo que estos mensajes que están enviando las compañías sobre un tema positivo, sobre un tema de incentivar a la gente, ayer me llamaba la atención porque creo que sí hace falta, sobre todo en puntos como hospitales, gente que tiene que salir, que es casi obligación salir, pues somos humanos y tenemos, lo platicábamos con un grupo Fisher también, esta necesidad de que nos envíen un mensaje de salir adelante en este encierro, confinamiento, como se le llame, pues Coca-Cola está haciendo esto, vamos a ver qué más va a traer, por ahora nos pasan esta información de primera mano, muy adelantado y pues bueno.